¿Sueñas con hacerte rico, pero las deudas y tus obligaciones financieras no te lo permiten? ¿Ves como otras personas tienen libertad financiera y tú apenas puedes costear una cena en un sitio económico a fin de mes? No hay secretos para generar riquezas, tú puedes hacerlo en solo 3 meses, sin invertir capital ni tiempo, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos. Esta intro puede sonar a un típico comercial sobre cómo hacerse rico de la noche a la mañana que solemos ver en internet. Los medios de entretenimiento nos han educado a que las cosas parezcan instantáneas, pero no son así. Los bebés tardan 9 meses en nacer, el pastel necesita hornearse durante un lapso de tiempo, las relaciones personales se construyen diariamente y la riqueza no llega de un golpe. Eso solo ocurre en las películas, los ricos que se conservan ricos toda su vida han construido su riqueza con decisiones diarias. Ya sea que esté buscando ganar dinero rápido o no quiera nada más que tener una fuente constante de ingresos, los planes para hacerse rico rápidamente son generalmente muy atractivos. Sin embargo, cuando se toma el tiempo para profundizar en lo que está en juego, tiende a frustrarse. En general, los esquemas para hacerse rico rápidamente no lo hacen rico, y si lo hacen, no es tan rápido. A veces, ni siquiera es tan legal, y definitivamente no es una apuesta segura. Te hace preguntarte por qué hay tantas de estas falsas promesas, y la verdad es que funcionan, pero solo para llamar la atención. Es posible que no hagan lo que prometen, pero obtienen la atención que buscan. Entonces, ¿por qué no funcionan estos planes para hacerse rico? Bueno, aquí está el desglose. Número 1. Son esquemas. Está en el nombre, claro, esto parece una respuesta simple, pero analicémosla. Los esquemas para hacerse rico rápidamente se conocen como esquemas porque están diseñados para fallar. No son rápidos y no te haces rico. En la mayoría de los casos, debes invertir una gran cantidad de efectivo, y para obtener el resultado deseado, debes tomar una cantidad aparentemente infinita de pasos vagos para ayudarte a ganar la fortuna que cree que se supone que debes recibir. Y número 2. No te cambian. Hágase rico rápidamente. Hágase rico de la manera más fácil. Hágase rico ahora. Todos estos esquemas y estafas prometen que no tendrá que hacer mucho para obtener lo que desea. Y como sabemos, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Bueno, no te cambian. Para tener más de lo que ahora tienes, debe ser más de lo que ahora eres. Debes superarte personalmente, hacerte más listo, más habilidoso, más laborioso. Ese es el punto hacia donde debes dirigir tu atención. Y los métodos de hágase rico fácilmente no te garantizan este cambio personal. Los ingresos rara vez son superiores al valor personal. A veces, los ingresos se incrementan de forma espectacular, pero si no aprendes a dominar las mayores responsabilidades que la riqueza conlleva, normalmente te hundirás de nuevo hasta alcanzar el nivel que puedas manejar. Ser millonario es más un estado mental que una cantidad de dinero en el banco. La realidad es que el rico puede ser pobre, y el pobre puede ser rico. Por ejemplo, tener riqueza puede significar una familia feliz que vive en una pequeña casa. Del lado contrario, una familia puede tener un banquete y no tener una buena relación. Es más, ser rico no se trata de tenerlo todo. La situación ideal sería tener un poco de todo. Una familia feliz con un gran banquete, pero que se ame por sobre todo a las cosas. Sin embargo, para alcanzar esta clase de riqueza junto a la libertad financiera, lo que tienes que hacer es comprometerte. Más que la aplicación de un método para hacerte rico, la riqueza es un cambio interno. La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia la que se ha preparado deliberadamente para atraerlo y según las mismas leyes. La conciencia de la pobreza se apoderará de la mente que no se ocupa de la conciencia del dinero. Una conciencia de la pobreza se desarrolla sin la aplicación consciente de hábitos favorables a la misma. La conciencia del dinero, en cambio, se ha de crear a menos que uno haya nacido con ella. Comprenda el completo significado de estas afirmaciones y habrá entendido la importancia de la perseverancia en la acumulación de una fortuna, a diferencia de la acumulación de riquezas por medios poco prácticos y supuestamente fáciles y rápidos. Muchas veces nuestra situación económica no es precisamente la que tanto deseamos. En ocasiones sentimos un fuerte deseo por tener mucho dinero para simplemente tener que dejar de preocuparnos por todos los problemas con los que a diario tenemos que lidiar. Sin embargo, el problema de una mentalidad que busca obtener dinero para resolver sus problemas es que prefiere evitar trabajar duro por él y más bien soñar con ganarlo fácil o rápidamente. Muchos, incluso, caen en la trampa de tomar la decisión de vivir una vida ilegal, pensando que es la única manera de realmente hacerse rico y obtener dinero en abundancia. Por otra parte, hay quienes nunca dejan de comprar la lotería. Lo cierto es que algunas personas ganan la lotería, sí, pero las probabilidades son tan bajas que lo único que terminaremos haciendo es enriquecer precisamente a las empresas que las venden. La gente, sin embargo, no deja de soñar con que algún día llegue algún desconocido y les dee toda su fortuna, o que incluso se encuentre en un saco de dinero en algún lugar. Es precisamente esta mentalidad una de las razones más importantes por las que algunas personas no son ricas. La conclusión es clara y es solo una. Si quieres ser rico, debes dejar de esperar ganar dinero fácil. Los ricos saben que conseguir dinero cuesta trabajo y esfuerzo inteligente. Ahora, no solo nos enfocaremos en el problema, también nos enfocaremos en la solución. Así que, hay 5 maneras en las que puedes volverte rico sin violar el proceso. Número 1. Adopta la mentalidad del productor. Debes hacer grandes cambios de pensamiento para pasar de consumidor a productor. Algunos ejemplos, los consumidores comen pizza, los productores hacen pizza. Los consumidores ven películas, los productores hacen películas. Los consumidores buscan trabajo, los productores dan trabajo. Y solo los productores se hacen ricos. La meta del productor no es comer, sino alimentar a las personas. Obviamente, estas personas deben consumir algo, pero no es su meta principal. En lugar de buscar su siguiente comida, están más interesados en asegurarse de que los demás tengan algo que comer, sabiendo que en el proceso, ellos mismos podrán comer también. Ya sea que estos productores hagan operaciones a corazón abierto, vendan libros o construyen rascacielos, han aprendido a crear productos y servicios que ayudan a los demás. Si estudias a los millonarios de cerca, verás que la mayoría de ellos entrega un servicio valioso a millones de personas. Cuando cambies tu mentalidad, también te vuelves rico. Número 2. Conoce cuánto vales al día. ¿Cuánto vales al día? ¿Has calculado cuál debería ser tu salario real? ¿Sabes cuánto tardarías en ser millonario si ganaras $4,000 al día? Si estás ganando $100 por jornada, deberías tratar de doblar esta cifra. Solo imagina si hicieras más de lo que ya haces diariamente. La pregunta es, ¿qué haces todos los días para aumentar el valor de tu jornada laboral? Si haces 10 llamadas de ventas al día, trata de aumentarlas. Si cuidas a un niño, trata de abrir una guardería. Y por supuesto, no por trabajar más, recortes la calidad de tu servicio. Número 3. Sacrifica todo. La gran mayoría de las personas temen hacer sacrificios porque piensan que perderán algo. Una madre soltera no comprará un libro de $200 que podría ayudarle a ganar $2,000 extra. Es la misma madre que no invierte en ella, pero que gastará gustosamente en un videojuego del mismo precio para su hijo porque lo hará feliz. Antes de ser rico, debes ser pobre. A diferencia de los ganadores de la lotería y los herederos de grandes familias, debes pagar el precio y sacrificarlo todo para ganarlo todo. Debes ser capaz de manejar lo malo para recibir lo bueno. Habrá muchas veces en las que tendrás que dejar pasar algunos premios para enfocarte en la gran meta, que siempre valdrá la pena. Número 4. Solo haz actividades millonarias. Una de las cosas que mata la riqueza de una persona más rápido es que ésta se quede en un lugar de pobreza. Muchas veces los seres humanos se colocan a sí mismos en lugares llenos de gente pobre, y no me refiero a personas con poco dinero. Muchas personas aprenden a tolerar condiciones negativas, y no se dan cuenta cuánta influencia tienen los chismes, la violencia y el drama en sus vidas. Se olvidan que si no son prósperos, son pobres. Así que encuentra cómo puedes ser parte de actividades millonarias. Número 5. Usa tus talentos. Todos tenemos talentos naturales. Algunas personas tienen mucho, mientras que otros se destacan en uno solo. Sin importar cuál sea tu caso, debes usar lo que se te dio. Muchas veces las personas van por la vida desestimando lo que valen, cuando deberían cultivar sus capacidades y rodearse de personas que las aprecien. Encontrar tus talentos y habilidades pueden ser complicado. Las escuelas, religiones y lugares de trabajo difícilmente impulsan a las personas a utilizar sus capacidades. Muchas personas renuncian a ellas por presiones sociales. Estas presiones reducen al alma humana a encajar en lugar de sobresalir. Recuerda que al final de tu vida te preguntarás qué hiciste con tus dones. El dinero se imprime todos los días para ti. Asegúrate de tomar lo que te corresponde. El dinero es una herramienta que te permitirá dedicarte a lo que más te gusta. Deja de sobrevivir y empieza a vivir. Y por supuesto, empieza a ser consciente de que la riqueza es un estado mental y que ésta no se consigue a través de métodos poco prácticos y vagos. Si quieres ser rico, busca cómo puedes prestar un servicio de mucho valor a una gran cantidad de personas. Si este video te ha gustado y crees que te ha aportado valor, suscríbete para más contenido similar. Ya somos 50.000 personas en esta hermosa comunidad y esperamos que con tu aporte seamos más. Gracias y hasta el próximo video.